Aleluya Vamos a recibir su palabra diciendo Con tu amor y tu sangre preciosa me limpiaste por siempre Jesús ¿Lo cree usted? Con todo el corazón Me limpiaste por siempre Jesús Hoy camino en tu cerca gloriosa Con tu cruz, con tu cruz, oh Jesús Oh me alimenta, oh me alimenta tu gracia divina Y que sustenta tu amor, te da más Amor todo en la luz que ilumina De tu amor, de tu amor, dame más Y no permitas que deje tu senda Por pesada que sea tu cruz Haz que mi alma una llama se encierra Con tu cruz, con tu cruz, oh Jesús Oh me alimenta, oh me alimenta tu gracia divina Y que sustenta tu amor, te da más Amor todo en la luz que ilumina De tu amor, de tu amor, dame más Amor todo en la luz, de tu dulz, oh Jesús Amor todo en la luz, oh Dios Amor todo en la luz, oh Jesús Cantaré, cantaré, cantaré Me alimenta tu gracia divina, y me sostén cuando amor te da paz. La amor puro es la luz de tu vida, de tu amor, de tu amor va de mal. Tu amor y tu sangre preciosa, me limpiaste por siempre, oh Jesús. Hoy camino en tu ser gloriosa, por tu luz, por tu luz, oh Jesús. Hoy alimento a tu gracia divina, y me sostén cuando amor te da paz. La amor puro es la luz de tu vida, de tu amor, de tu amor va de mal. Hoy camino en tu ser gloriosa, por tu gracia divina, y me sostén cuando amor te da paz. La amor puro es la luz de tu vida, de tu amor, de tu amor va de mal. Y cuando suba contigo a los cielos, en volada feliz viviré, cruces tanto de amor y consuelo. Cantaré, 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 con mi alimento a tu gracia divina, y me sostén cuando amor te da paz. Amor puro es la luz de tu vida, de tu amor, de tu amor va de mal. Amor puro es la luz de tu gracia divina, y me sostén cuando amor te da paz. Amor puro es la luz de tu gracia divina, y me sostén cuando amor te da paz. Amor puro es la luz de tu gracia divina, y me sostén cuando amor te da paz. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os traviaba llevando como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama a Natema Jesús Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todo es el mismo Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho Porque a este le es dada el Espíritu de palabra de sabiduría A este otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu A otro fe por el mismo Espíritu y a otro tone de sanidad por el mismo Espíritu A otro le hace el milagro, a otro profecía, a otro discernimiento de Espíritu A otro diversidad de lenguas y a otra interpretación de lenguas Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu Repartiendo a cada uno en particular como Él quiere Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros Pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo Así también Cristo Porque por un solo Espíritu fuimos bautizados en un cuerpo Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres Y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos Si digiere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo Pero eso no será del cuerpo Y si digiere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo Pero eso no será del cuerpo Si todo el cuerpo fuese ojo, donde estaría el oído Si todo fuese oído, donde estaría el olfato Más ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso Porque si todos fueran un solo miembro, donde estaría el cuerpo Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito Ni tampoco la cabeza, los pies, no tengo necesidad de vosotros Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios Y aquellos del cuerpo que no parecen menos dignos A estos vestimos más dignamente Y los que en nosotros son menos decorosos Se trata con más decoro Porque los que en nosotros son más decorosos No tienen necesidad Pero Dios ordenó el cuerpo Dando más abundante honor al que le faltaba Para que no haya desaveniencia en el cuerpo Sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros De manera que si un miembro padece Todos los miembros se duelen con él Y si un miembro recibe honra Todos los miembros con él se gozan Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo Y miembro cada uno en particular Y a uno puso Dios en la iglesia Primeramente apóstoles Luego profetas Los terceros maestros Luego lo hacen los milagros Después los que sanan Los que ayudan Los que ministran Los que tienen don de lengua Son todos apóstoles Son todos profetas Todos maestros Hacen todos milagros Tienen todos dones de sanidad Hablan todos lengua Interpretan todos Procurad Por los dones mejores Mas yo muestro un camino Aún más excelente Señor te damos las gracias Te amamos y te bendecimos Porque creemos Señor Que estamos llegando Cada día Cada hermano Cada hermano Cada hermana Tiene que llegar A reconocer su posición Saber primeramente Que no hemos sido llamados Por un hombre Sino que ha sido El Espíritu Santo Que nos llamó Reconocer Ante tu presencia Que aquí no estamos Por un hombre Estamos porque tú Nos escogiste Estamos aquí Porque tú nos predestinaste Así que si tú Nos predestinaste Tú nos escogiste Sacarás todas nuestras mañas Sacará Todos nuestros enojos Y nos hará Y nos haremos Miembros Necesitándonos Los unos de los otros Porque ninguno Es imprescindible Todos están ocupando Una parte del cuerpo Así que Señor Te damos las gracias Te damos la honra Te damos la gloria Te damos la alabanza Y esperamos que esta mañana Si no termino Señor Ayúdame A terminar Los días que nos quedan Ya que hemos estado Por algunas semanas Viendo sobre Nuestra adoración Viendo Señor Sobre nuestros sacrificios Continuos Nuestro Vedero culto Señor Ayúdanos Señor A ser mejores Porque eso es lo que necesitamos Ser mejores No ante el hombre No ante la vista Sino que ante tu vista Padre Porque tú eres nuestro adorador Y hay uno solo Y es el Señor Jesucristo Porque nadie puede poner Otro fundamento Que el que está puesto El cual es Jesucristo Señor Y tu palabra Y tu gracia Estamos aquí Para adorarte Y para bendecirte Y darte toda la honra Y toda la gloria En el nombre Del Señor Jesucristo Amén Estamos haciendo Mi hermano Y a ver si Dios Esta mañana Nos ayuda Un poquito Amén ¿Cuántos estamos contentos Mi hermano? Amén Amén Ella va a cumplir Treinta y dos años Así que esperamos Que sea una gran bendición Amén Y también Y también Estuvieron trabajando ellos Con mi yerno En este último En este último folletito Que sentí sacarlo Lo vi Un fragmento Lo vi en Facebook Que puso el hermano Pastor Francisco Colguín Sobre el testimonio De 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 Billy Paul Del ángel Y me cautivó Porque Lo he leído Altas veces Pero ahora me cautivó Un poco más Porque habla Que Billy Paul Tenía once años Y cuando yo tenía Once años Era Si no es por Las gracias De Dios Entonces ¿Dónde estaría? Era un malilla Amén Mi abuela No me soportaba Me quedaba Fuera Cuando quería Ya fumaba A esa edad Y para qué Le decimos Contando cosas Porque Dios Sabe cuándo Recogernos Así que Me cautivó Este testimonio Hermano Y espero Que a usted También A un hermano Le decía yo Lo Ah si ahora Me acordé Que me Me dijo Ya lo leí Tres veces Espero que tenga Un encuentro Con ángel Amén Amén Porque eso Es lo más importante No es solamente Leerlo No es solamente Saberlo Sino haber tenido Un encuentro Real con él Y eso Nos ayuda A todos nosotros También saludamos Nuestro hermano Se me olvidé Sé que Salazar Póngase de pie Para que los hermanos Amén Mi hermano Salazar Hijo De nuestro hermano Osvaldo Amén Así que los saludamos Mi hermano Dios le bendiga Está estudiando Parece De sus oficiales Del ejército Dios le bendiga Amén Bueno esperamos Nosotros ser oficiales Del reino Amén Amén Y podamos cumplir Todas sus palabras También El hermano Ha estado enfermo Mi hermano Alfredo Salina De un tendoncito Que no puede estar sentado Seguramente Que por eso Esta mañana Tampoco lo veo Hay tres reuniones Que ya no lo he visto Así que esperamos Que Dios Si me está escuchando Que Dios Lo sea sanando Amén Y si tuviera Alguna otra enfermedad También Dios lo puede sanar Amén Hay enfermedades Que a veces vienen Pero Dios El mismo de ayer Hoy y por los hijos Amén Amén Entonces aquí Tomamos este testimonio Y otro testimonio De otro varón Que salía Más completo Y lo sacamos Y esperamos Que Dios Usted al leerlo Lo pueda También Si quieren Llegárselo a alguien Va a ser una bendición Dijo El ángel Dijo Puede despertar A tu hijo Billy Amén Para que usted Crea esta mañana Que aquí En este lugar Si estamos reunidos Crea usted La palabra Cuando dice La palabra Que donde dos O tres Estuvieran congregados Ahí iba a estar Él Así que si esta mañana Aquí habemos Más de dos o tres En su nombre Él está aquí Amén Amén Que él está aquí Entonces El ángel Le dijo Puede despertar A tu hijo Billy Y cuando yo era Niño Solía vender Libros Para mi papá En la campaña De sanidad Yo usaba Yo usaba Un delantal Para clavo De carpintero Alrededor De mi cintura Y caminaba De arriba Abajo Por los pasillos Antes del servicio Ofreciendo A la venta Los tres folletos Que teníamos En aquel entonces Los cuales Era No fui rebelde A la visión celestial Jesucristo Es el mismo Ayer Hoy Y por los siglos Y sanidad divina Yo alcancé A sacar Jesucristo Es el mismo Ayer Hoy Y por los siglos Saqué dos mil En Rapa Nui Mi hermano Y tenía El hermano Trabajando Para que me sacara Dos mil más Del bautismo Bíblico Y murió Mi hermano Así que Quedamos ahí A mitad de terreno Así que Damos gracias Mi hermano En Rapa Nui En la lengua De ellos En la campaña Del hermano Branjan Su costo Era de 20 centavos Por tres Y recuerdo Cómo me concentraba En dar el cambio Correcto a la gente Y luego hacer Que cuadrar Las cuentas En mi pequeño Libro de contabilidad Cada noche Yo pensaba Que tenía La tarea Más importante En el mundo Y estaba orgulloso De pensar Que mi papá Me tenía Confianza Para que La revisara Generalmente Uno de mis tíos Viajaba También con nosotros Repartía La tarjeta De oración Cada noche Y auxiliaba A mi papá Dentro Y fuera Del servicio A mí me agradaba Especialmente Eso cuando Donnie El hermano Menor De papá Quien era Quien era Solo Ocho Años Mayor Que yo Estaba Viniendo Ambos Éramos tan solos Unos chicos Y teníamos Mucho en común Y compartíamos Juntos Algunos grandes Momentos Nunca fue El estilo De mi papá El hospedarse En alojamientos Caros Cuando Viajamos Pero ese día Especialmente Fue el caso En los primeros años De ministerio Cuando nuestra Opción De alojamiento Sería Mejor descrito Como siendo Adecuada Pero humilde Papá Y yo Pasamos Muchísimas noches Juntos En los estrechos Alojamientos De los hoteles Ordinarios Donde el baño No estaba En la habitación De uno Sino al final Del salón Fueron ocasiones Sin incidentes Por la mayor parte Con una excepción Insólita Estamos en Vandalia Y Genoís Yo tenía Once años De edad Aproximadamente Papá Don y yo Todos Estábamos Durmiendo En una cama En una habitación Pequenísima Y siendo el menor Yo estaba En el medio Era muy temprano En la mañana Antes del amanecer Cuando Cuando mi papá Me dio Un ligero empujón Para que despertara Él estaba Sosteniendo Una almohada Muy cerca De mi cara Y cuando Estuvo seguro Que yo estaba Completamente Despierto Comenzó A hablarme En voz baja Billy Billy Dijo Él Sabes Del ángel Del señor Del que Habla tu papi Yo lo vi Narrar Muchas veces Sobre el ángel Del señor Que se paraba Al lado de él Así que le dije Sí señor Él está aquí Continúa Él Él me visitó Esta noche Y me dijo Cosa Sobre las reuniones Que se aproximan Él está todavía En esta habitación Ahora mismo Y yo le pregunté Si yo podía Permitirle a ti Y a Donnie Que lo vieran El ángel Me dijo Puede despertar A Billy Él hizo una señal Con la cabeza Hacia la esquina De la habitación Donde yo sabía Que estaba El lavado Y el espejo Pero ese sitio Ahora está Siendo obstruido De mi vista Por medio De la almohada Papá dijo Él está justo Allí justo El lavado ¿Te gustaría verlo? Una vez más Yo le dije Sí señor Desde la primera vez Que le oía Hablar a papá Acerca del ángel Que venía Y hablaba con él Y se paraba Al lado de él Yo me había preguntado ¿A qué se parecía Un ángel? Yo no sabía Lo que esperaba Ver en nuestra habitación Aquella noche Un ser volador Con alas Supuse Pero así no era Papá Bajó la almohada Del modo que yo Pudiese verlo Y yo volteé Mi cabeza Hacia la esquina De la habitación Allí estaba Un varón Vestido de blanco Cada detalle De su rostro Y ropa Eran visibles A mí Y con el ojo De mi mente Pude ver Esos detalles Tan claramente Hoy Como los vi En aquel entonces Él era un varón Grande Que pesaba Tal vez Doscientas libras Nueventa y un kilos Mucho más grande Que mi papá Su cabello Estaba muy oscuro Y le colgaba Hasta los hombros Tocando la prenda De vestir Parecía un manto Que traía puesto Pero no tenía barba Su test Era lampiño Y suave Y el color De su piel Era oscuro Casa aceitunado Pero después De mi Después En mi vida Yo reconocí Su característica Y tal vez Del pueblo Armenio Sus brazos Estaban cruzados Sobre su pecho Y él nos estaba Mirando directamente A nosotros Allí en la cama Había Una mirada Amable Estoy leyéndole Esto hermano Por los oficios Por los hermanos Que cuidan vehículos Por los hermanos Que están en la puerta Por los hermanos Diáconos Por los hermanos Síndicos Por usted Y por mí Amén Hay un propósito Dice Sus brazos Estaban cruzados Sobre su pecho Y él nos estaba Mirando directamente A nosotros Allí en la cama Mire Había Una mirada Amirable Amén ¿Qué es lo que se requiere De un portero Que está cumpliendo Un oficio Ahí en la puerta Que cuando lleguen Los hermanos Tenga una mirada Amirable Amén Amén No una mirada De odio O de cansancio Sino agradable Amén Que cuando la persona Lo esté mirando Sea atrayente Amén ¿Qué se requiere Para el hermano Que está Cuidando vehículos? Se requiere Que tenga Un carácter Amirable Amén Amén Hermano Sequel Que está Cuidando vehículos En este momento El hermano David Y quiero nombrar Un hermano más Para que se haga cargo De la casa De abajo Se requiere Una mirada Amirable Que cuando su hermano Lo mire feo Él tenga una mirada Un semblante ¿Cuánto me están diciendo Amén? Vamos a hablar Sobre los oficios Y los dones Amén ¿Me entiendes? En toda institución Ya sea banco Ya sea asistencia social Ustedes miraron estos días Que ahí en Loncoche La gente le pegó A la enfermera A los médicos Porque lo están atendiendo mal Amén Me contaba El hermano Oscar Que Maipú Tiene un hospital Modernísimo Pero no tiene médicos Amén Amén Entonces Se requiere también Que nosotros Tengamos Una mirada Admirable Una mirada De paz Ya Aquí ya Aquí ya ¿Cómo se llama? El perfil Que estamos mostrando Esto nos ayuda mucho Requiere que el hermano Que esté en la puerta Sea una mirada Un hermano Que tenga Un carácter sobrio Se requiere Que el hermano Que está en la puerta Haya orado Media hora Antes Que abra la puerta Amén Para que Se despeje De toda su Contaminación Amén Sería bueno Que mi hermano También Que tienen Que tienen El primer contacto Con los hermanos Mi hermano De los vehículos Hayan orado Media hora Antes Te da mucho Pedirle Amén Pero Se requiere Que haya paz No pelea Se requiere Que ¿A dónde está Mi yerno Aquí Mi yerno Cristian Ahí está Cristian Bravo Lo cierto Hermano Cristian Usted Trabaja En banco Y está Atendiendo Público Y no importa Los problemas Que tenga Con su esposa En la casa No importa Que su casa Este toda Sin techo Todavía No importa Que sepa Que la lluvia Va a caer Pero ahí Tiene que Mostrar carácter A ver si me entiende Lo que acabo de decirle Él no puede Atender Con más carácter Él tiene que Tener carácter Para atender Mi hermano Edgar Que está Haciendo clase Y es profesor Y quizás Tiene 30 alumnos 15 alumnos 20 Él no puede Tener un carácter Vinagre Enojarse Con los Con los Con los Alumnos No importa Los problemas Que tenga Si él Aptó Esa vocación O ese Llamamiento Para hacer Clase Tiene que Tener carácter Amén Padre Gloria a Dios Amén 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 Y no importa Que sea El alumno Más fregado Tiene que Tener carácter Para sobrellevarlo Amén Y sacarlo Adelante Amén 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 Igualmente Aquí Mi hermano Amén Por eso que Estamos mirando Esta mañana Que Yo creo que Me habría gustado A mí Habría tenido Esa experiencia A los 11 años Amén Ahí está Había una mirada Amirable Amable Amable Perdón Estoy leyendo mal También Son los lentes Parece Amén Había una mirada Amable Y que dice Y tierna En sus ojos Que no Que no Puedo Describir Usted sabe Que la mirada Habla más Que nuestro carácter La mirada Relata Nuestro carácter Cuando dicen Amén Amén Entonces esta mañana Ojalá Dios Nos ayuda a todos Amén La mirada Que nosotros Tengamos Como fusimos El seño Está hablando Lo que está Adentro Había una mirada Amable Y tierna En sus ojos Que no Puedo Describir Y aunque Él no Me dijo Una palabra Yo Percibía Una Comunicación Entre el ángel Y papá Comencé A temblar Papá Puso su brazo Alrededor de mí Y dijo No le tengas miedo Hijo Él ha sido Enviado Desde la presencia Del Dios Todoroso Con el brazo De papá Alrededor de mí Continué Mirando Directamente Al ángel Y después De unos cuantos minutos La forma De hombre Comenzó A fundirse En una columna De luz Y la luz Se convirtió En una niebla Que entonces Desapareció De la habitación En su sitio Estaba suspendido Un arco iris Cuando Donnie Despertó Un breve Un breve tiempo Después El arco iris Seguía siendo Visible En la habitación Y junto Observamos El colorido Rayo De luz Mientras estaba Suspendido En nuestra habitación Durante Más de dos horas Amén Amén Cuando crecí Le pregunté A mi papá ¿Cómo es que el ángel del Señor Me permitió Verlo Aquella noche? Él me respondió Debido A que Dios Te llamó Que colaboraras Conmigo Amén Ahí tenemos Otro punto Importante Si Dios Te ha escogido Para algo Te va a dar Algo especial No haces Porque tú Lo quieres Hacer Hacer Porque Algo Dios Te coloca O sea No es Obligación Hay algo Que nacerá Dentro De ti ¿Cuántos Lo creen Con todo Amén Debido A que Dios Te llamó A que colaboraras Conmigo Hijo Y el quiso Hacerse Manifiesto A ti Y yo sé Que de aquella noche En Vandalia En adelante Sin importar Donde estamos Yo nunca Tenía que esperar A que papá Dijera Él está aquí Yo podía Siempre decir Cuando aquella presencia Estaba cerca Y hoy en día Yo creo Que aquel Mismo Ángel Del Señor Acompaña Perdón Acampa Alrededor de aquellos Que Que temen Su nombre ¿Cuántos Lo creen Con todos Sus Y ahí Dije al hermano Que me pusiera Esta cita De ellos Doce Es aquí Que se presentó Y me ha Y me ha librado De la mano De la mano De Herodes De todo Lo que el pueblo De los judíos Esperaba ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto le damos Gloria y honra Al Señor? Amén Entonces Cada Oficio Cada don Que Dios Levante Dentro del cuerpo Sea chica Una iglesia Sea grande Una iglesia Cuando Dios Levanta Alguien Para trabajar Para colaborar Para ayudar Nunca Ese hermano O esa hermana Va a estar Enojada O va a estar Renegando Contra los demás La primera clave Cuando Dios Llama a un varón Él no está Dependiendo De los demás Él está Dependiendo De Dios ¿Cuánto lo creen así? Dios no llama Grupo Llama a uno Amén Amén ¿Cuánto lo creen así? Amén Oh, espero que Dios Le ayude Amén Y cuando Dios Llama a un hombre A trabajar Al campo En ese hombre Todo lo que Él haga Va a prosperar Amén Porque Una de las claves Que yo quiero ver Esta mañana Que ustedes Puedan entender Y también La hermano De la iglesia Puedan orar Por los hermanos Que están Colaborando Para que nunca Se les meta Algo malo Amén La escritura La escritura dice No quiero hermanos Que ignoréis Acerca de los dones Espirituales Sabéis Que cuando Eres gentiles Se os traviaba Llevandos Como el Señor Llevaba A los ídolos Mudos Por tanto Os hago saber Que nadie Que nadie Que hable Por el Espíritu de Dios Llama Anatema a Jesús Y nadie Y nadie Puede llamar A Jesús Señor Si no Por el Espíritu de Dios Amén Gloria a Dios En otras palabras Tiene que haber Una predestinación En otras palabras Tiene que haber Algo que Dios Te haya predestinado Para que tú Nunca niegues El nombre Del Señor Jesucristo Amén No importa Los problemas Que tenga aquí En la vida Mi hermano No importa Los problemas De persecuciones Que tenga Tú nunca Vas a negar El nombre Del Señor Amén Siempre va a estar Adelante Amén Entonces cuando Nosotros miramos Ahora esta mañana Miramos a esos creyentes De la edad De Smirna Pérgamo Teatira Que fueron Tan vapuleados Tan Epituperiados Que fueron Muertos A cuchillos Muertos Cortados Sus cabezas Otros Traspasados Otros Estirados Y como ellos Sabiendo a lo que iban Nunca tuvieron miedo Amén Porque ellos Venían Predestinados Para ese tiempo Ahora Dios Te predestinó Para este día ¿Por qué te predestinó Para este día? Porque este día Este día Que estamos Es donde se pelea La batalla Más grande Amén Amén La batalla De la mente Amén Amén La batalla Del conocimiento La batalla De la intelectualidad La batalla Que todo lo justifica Amén Pero Dios Sigue siendo Dios Amén Amén Dios Es un Dios Grande Real Y verdadero Amén Hoy día estamos En la edad Más difícil La edad Más neurótica La edad De mayor Incrédulo De mayor Demonios Amén La edad De más Inchesería En esa edad Dios levantaría Creyentes Amén ¿No lo creen? En esa edad Dios va a levantar Creyentes Amén Entonces me decían Hermanos Estos días Yo no pensé Que habían estas cosas No, si siempre han estado Amén La dicicería La gente siempre ha estado En Santiago En el sur Donde quiera que esté estado Los brujos han estado Los diálogos han estado Amén Pero también están Los creyentes Amén Yo decía A mi hermano Estudía en la casa Mira hermano Yo tenía 14 13 años Cuando estaba trabajando En la forma de textil Y este señor Yo me voy a acordar El nombre Él Era enamorado Y tenía Su tía Que era bruja Conseguía Cualquier Prenda De la niña Y se la llevaba A su tía Y después La chica Andaba Como mien Al lado Eso yo lo vi 13 años Brujos siempre han existido Amén Que usted no lo crea Bueno allá usted Pero existen Amén Amén Siempre han existido Como yo le puedo decir Esta mañana Siempre Hay creyentes Amén Y los creyentes Estamos aquí Para combatir Y derrotar A nuestro enemigo Amén El primer enemigo Que tiene La palabra Soy yo Amén Es mi mente Mi cabeza Amén Porque puede que yo Haya estudiado Yo mismo Que estudió filosofía Tres años Yo mismo Que estudié Tantas cosas Tantos libros Que leí Y queremos Aplicar Esos libros Pero hay una cosa Que Que usted Y yo No importa Cuantos libros Pueda leer No importa Cuantas bibliotecas Pueda tener en su cabeza Pero esas son Escrituras del hombre Amén Son conjeturas Del hombre Pero esta palabra No es del hombre Amén Amén Esta palabra Es del Espíritu Santo Amén El Espíritu Santo Trabajó en Pedro El Espíritu Santo Trabajó en Pablo El Espíritu Santo Trabajó en Mateo El Espíritu Santo Trabajó en Malaquía Fue el Espíritu Santo Trabajando En estos hombres Amén Por eso que encontramos Hoy día Aún la ciencia Diciendo La Biblia Tenía la razón Amén Han podido experimentar Han podido buscar Cálculos Todos Y dicen La Biblia Tiene la razón Amén Pero no porque La ciencia Lo esté diciendo Usted lo cree Porque algo Nace de adentro Amén Amén Gracias Señor Entonces Encontramos Que dijo su siervo En un mensaje Dijo él Desde los días De De Moisés Que Dios le permitió Escribir Los cinco primeros libros Hasta el último Que Dios utilizó A nuestro hermano Juan el amado Han transcurrido Mil seiscientos años Y en estos Mil seiscientos años Estos hombres Ninguno está Contradiciendo Amén Amén Y el último hombre Que Dios escogió Para escribir Y para escribir A todos los acontecimientos Del libro Del apocalipsis Él tenía Un deseo En su corazón Poder sacar La Biblia Y empezó A juntar Los pergaminos Y comenzó A hablar Con los que tenía Cerca Y lo acusaron Y lo acusaron Que era Brujo Y la ley De ese tiempo Lo condenó A la isla De Pasmo Pero antes De mandarlo A la isla De Pasmo Lo hicieron Hervir Veinticuatro Hora en aceite Hirviendo Eso significa Como Dios Purificó A A A este hombre Y nada Le sucedió Amén Y como vieron Que aguantó Veinticuatro Hora hirviendo En aceite Lo esterraron A la isla De Pasmo A una isla Llena de lacranes De serpientes Es porque Dios tenía Determinado Que allá Era cuando Le iba a revelarle Y mostrarle Todo el libro Del apocalipsis Mostrarle A nuestro hermano Juan Toda la segunda venida Amén Amén Mire como Dios Preparó a este hombre Y a veces Nosotros tenemos Una pequeña prueba Y estamos llorando A veces tenemos Un pequeño dolor Y estamos quejándonos Cuando debemos Estar agradecidos Amén Deberíamos estar Tan agradecidos Mi hermano Que nosotros Deberíamos tener Esta convicción El mensaje Un profeta Como Isés Dice Ahora Si yo pueda sanar A esta fila De personas O aquellas personas Allá Yo ciertamente Lo haría Pero su siervo Dice Pero no puedo Pero la causa La razón Que no pudiera Es porque Ya han sido Sanados Pero como Si estoy enfermo Me duele Todo el cuerpo El viernes Estuve con 206 De presión alta Y 110 De presión baja Estaba vuelto loco Pero ya Dios No sanó Amén 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 Lo creen Lo creen Amén 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 Una vecina Allá Le subió la presión Y no aguantó Y se fue Entonces Estamos nosotros Porque la presión Se llama La muerte silenciosa Llega y ataca Ni avisa Y yo sentía Antes de irme A la iglesia Ese día Colocarme El asuntito Y marcado 206 Por eso que Estaba medio Amén Yo espero Que Dios nos ayude Pero los creyentes Están siempre Creyendo Que dio El gran sanador Amén Tenemos que tener La convicción Que Dios No nos sanó Hoy día Ni ayer Hace 2000 años Atrás Que Él nos sanó Amén Amén Y si Dios Si Dios Me sanó 2000 años Atrás Significa que Hoy día Tengo que vencer Amén Dice hermano Branca En un mensaje Ayúdame A pasar Esta prueba Amén Amén Pero nunca Esa prueba Va a ser Para siempre Amén Amén Tendrá un tiempo Que va a terminar Amén Él tuvo Siete años Gastritis Y cuando un día Dios le muestra Y vio Seis Vio seis Palomas Él dijo Tiene que aparecer La séptima Entonces mi enfermedad Se va Amén Significa que Una enfermedad Tiene su tiempo Por eso Le estaba leyendo Yo de la escritura Que los demonios Que estaban Teniendo Estos demoniados Y que 2000 demonios Habían tomado Posición de esta persona Y lo habían cautivado Cuando ellos Vieron a Jesús Viniendo Y dijeron ¿Por qué has venido Antes de ti? No fue el demoniado Que habló Fueron los demonios Los demonios Sabían Que había venido Antes de tiempo Entonces Si se está enfermo Con algún demonio Llámese Lo que sea No crea Que va a ser Para siempre Yo creo Que aumenta La fe Mi hermano No hay ninguna Enfermedad Que llente Que es para siempre Si usted me dice Esta mañana Que usted es creyente Si usted me dice Esta mañana Que usted fue bautizado En el nombre Del Señor Jesucristo No hay ninguna Enfermedad Que es para siempre Así que por más Que se queje conmigo Yo lo voy a creer De poco Las enfermedades Tienen su tiempo Y en este Endemoniado Las pruebas ¿Por qué has venido Antes de tiempo? Es que Dios Baje esta mañana Y le dé El cernimiento Para saber Que su maña No va a ser Todo el tiempo Tu espíritu No va a ser Todo el tiempo Habrá un tiempo Que Dios Lo va a sacarlo Amén Pero su siervo Pero su siervo dijo Pero no puedo Pero la causa Que no pudiera Es porque ellos Ya han sido Sanados Amén No dice el caso En la escritura Que por tu llaga Fuiste sanado Amén Amén Ahora la única cosa Que podemos hacer A través de estos oficios Es expresar a Cristo A ustedes Para que vean Que le está en su palabra Cumpliendo su promesa Y luego Por su propia fe Ustedes Aceptan A Jesús Como su sanador Y son sanados Amén Amén Ustedes tienen que Aceptar esta mañana Que Jesús Ya lo sanó Amén 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 ¿Cuánto dicen a mí Esta mañana? Amén ¿Cuánto le damos Gloria? Le damos la honra El gran sanador Está aquí Mi hermano Amén 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 Y aunque tú Estés enfermo Tú ya estás En victoria Amén ¿Por qué estás En victoria? Porque tú tienes Uno que ya ganó La batalla Amén Y ese es el Señor Que tú crees Amén 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 No hay diablo Que te pueda derrotar Mi hermano Si tú has sido llamado Por el Señor Si tú has sido escogido Por el Señor Si Dios te dio un oficio Un don Para trabajar Es imposible Es imposible Que te tenga Toda la vida Enfermo Amén Amén Porque Dios Me dio una enfermedad Para que yo experimente Que Él es mi sanador Amén El diablo El diablo quiere hundirme El diablo quiere matarme Pero Cristo me da vida Amén 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 Y una de las cosas Que al diablo No le gusta Es que estando tú Enfermo Diga estoy sano Amén 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 Son deprimidas Amén Los problemas de la vida Los deprimen Les dan vuelta Y vuelta Y se confunden Y llegan a Y llegan a Y sentirse como unos viejos Ahí Oh Amén Es encierra En un mundo Y no pueden mirar Que Dios los sanó Amén 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 No hay ninguna enfermedad Mi hermano Amén Que el diablo No haya sanado Amén Amén Perdón Que Dios No haya sanado Amén El diablo No es un creador Es un pervertidor Amén 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 Y él quiere pervertir Lo que Dios ha creado Amén ¿Qué quiere pervertir? Tu vida Amén Amén Hacerte creer Que Dios no te va a sanar Amén Amén Hacerte creer Que por tu pecado Tú estás enferma Pero tú Si le fueras creyente Te pararía Levantaría Levantaría Las manos Aquí estoy Señor Con mi pecado Pero yo sé Que tú me sanarás Amén 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 Porque tú No me vas a dejar A media Amén Amén Por eso que el creyente Muchas veces No vence Amén Porque el diablo Lo apaña Lo atrapa Amén Vos siempre Yo le he dicho Si tú te tomas un remedio Tómatelo en el nombre del Señor Jesucristo Amén Si va al médico Y el médico te da un remedio Tómatelo en el nombre del Señor Jesucristo Amén Amén Todo lo que hagamos Sea de hecho De palabra Debo hacerlo en el nombre Del Señor Jesucristo Amén 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 Ahora La única cosa Que podemos hacer A través de estos oficios Es expresar a Cristo A ustedes Para que vean Que Él está en su palabra Cumpliendo su promesa Amén Yo pues me he quedado El bien en la casa Con la Con el asunto Me iré manejando Tranquilamente Llegué aquí manejando Amén Estamos creyendo Cuando terminó la reunión Estaba en 96 Mis hermanos Con 160 y tanto Si nosotros le ponemos A hacer caso Al diablo El diablo Nos va a derrotar Pero me gusta Un eslogan Que tengo en mi oficina Que quede bien claro Que no hemos nacido Para ser vencidos Hemos nacido Hemos nacido Para vencer Amén Lo creen Pero si era así Yo Le dije Ah no Anda tú A la reunión Yo me quedo Mira como estoy Ah Y ahí ya El diablo Ya ganó Ahí está el problema Amén El diablo Te coloca Te hace Estabillar un poquito Para ver Tu reacción Amén Amén Y si Dios Probándote Yo podía Estar contento El viernes Yo el miércoles Estuve mirando El mensaje Y sentí El miércoles Colocar el mensaje El viernes Y lo estuve Revisando Y yo lo pasé A mi hermano Para que lo sacaran En CD Para colocarlo Este viernes Y este Decía Si tengo el mensaje Tengo todo Me quedo acá Acostadito En la casa Quiero decirle Hermano El diablo Quiere a nosotros Hacernos Estabillado Pero Piénselo Lo que le voy a decir No sé Donde está Esa escritura Pero yo sé Que está por ahí Por los libros Chicos Del Nuevo Testamento Que quede bien Claro Mayores Que está En nosotros Que el que está En el mundo Amén Así que usted Me puede hablar De todas Sus enfermedades Pero yo le puedo Hablar Que hay un Dios Sanador ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos dicen Amén a eso? ¿Cuántos se pueden Parar en fe Mi hermano? Dice Y luego Por su propia fe Ustedes Aceptan A Jesús Como su sanador Y son sanados Amén Gloria a Dios Tiene que haber Fe Y si no tenemos Ni fe Para sanidad divina Es el profeta En un mensaje ¿Cómo vamos a tener Fe de rato? La verdad Si no tenemos Fe para sanidad divina ¿Cómo vamos a creer Que en un abrir Y ser de ojos Y ser de ojos Seremos transformados? Si no tenemos Ni fe Para sanidad divina ¿Cómo vamos a creer Que viene el terremoto Y vamos a ser Resurgitados? Dios tiene que Aumentar la fe Mi hermano Y Dios nos ha enfermado Nada más Que para aumento De fe Yo vengo repitiendo Varios meses Aquí mi hermano La enfermedad No es para Para hundirnos Es para aumento De fe El pueblo Solo necesita Fe Fe que puede Vencer La flojera Fe que puede Vencer La indiferencia Fe que puede Vencer La depresión Fe que puede Vencer El psiquiátrico La fe Dios la dio Pero tú Tienes que aceptarla Dice la escritura Que Él es el autor Y consumador De nuestra fe Y si yo recibía Jesucristo La fe está caminando Póngala en acción Mi hermano Tírela al campo De batalla Quizá usted no tenga Nada Pero tírela Al campo De batalla Crea Crea Con todo Su corazón De esa manera Obra Es verdad Eso hermano Yo creo Que cada persona Daría testimonio De eso Estos hombres Predicando el evangelio ¿Creen ustedes Eso lo aceptan? Es tan bueno Como cualquier Quien lo mejor Amén Nuestro pastor Nuestro evangelista Apóstol Profeta Lo que pudiera hacer Toda es la obra Del Espíritu Santo Entre su pueblo Amén Todo Dios Lo ha hecho Con un propósito Para que todo el pueblo Funcione bien Amén 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 Gracias Si usted se pega En una uña Mi hermano Viene usted Como todo el cuerpo Anda prendido Luego si se ha machucado Hay mucho Yo tengo una técnica ¿Ves? Calienta usted una aguja Al rojo vivo Y se la coloca ahí Va a salir olor a hueso Y luego toda la sangre Va a salir Y usted va a descansar Pero como hermano Fuera una aguja Rojo vivo Ahí Si No va a sanarlo Amén Amén ¿Cuándo dicen amén? Amén Y el Dios prende hermano Cuando usted Cuando usted se pega ahí Y deja eso Uy hermano Puede pasar dos días Con el Dios prendido Toda la pierna Todo el cuerpo Pero si calienta la agujita La mete ahí Y se le fue un agujito Y un salta la sangre Para abrir Y la aprieta Y después se fue el dolor Lo que pareciera horrible Es sanidad Amén Y esta mañana está aquí El Señor también Amén Aunque sea muy grande Es su enfermedad Mi hermano Dios quiere que Caliente esa agujita Ese fuego Que lo caliente Amén Que ese fuego Sea el Espíritu Santo Amén Lo que Dios Predestinó en ti Mi hermano Amén Amén Tenía una Verruga de niño Que siempre me salía Me crecía aquí Y me la cortaba Y me la cortaba Y volvía a crecer más grande Cuando tenía como 12 años Ya me aburrió tanto Y encontré ácido muriático Le metí ácido Ahí, ahí, ahí Y se fue para siempre No quedó ni la marca Lo que a veces parece horrible Es para bien Amén 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 Dios es el gran sanador Amén Amén Tienes que creer Que Dios Uno de su atributo Ahí en el Calvario Era para sanarte a ti Y a mí Amén Por eso que los creyentes Tienen que creer Que ahí Dos mil años atrás Él murió Y abrió camino Para mí Y para ti Amén 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 Y Él abrió camino Porque no había camino Amén Pero Él abrió camino Amén Él murió dos mil años atrás Y te abrió camino Y te abrió camino Y te abrió camino a ti Mi hermano Amén 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 Oh mi hermano Dios no ayude Puedo que falta fe A veces en el pueblo Amén Amén Y vamos a vivir Nosotros A veces Le creemos más Al médico Y no le creemos más Al médico De los médicos Amén 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 Oh Dios no ayude Amén Amén Tienes tú que creer Aceptarlo tú Amén Como su sanador Y Él que sanará Amén 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 Nadie puede avanzar más De lo que Él cree Amén Entonces dijo Dijo nuestro hermano Pablo Oh bendito Dios Ahora bien Digno eres Señor Hay diversidad de dones Pero el Espíritu es el mismo Amén 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 Y hay diversidad de ministerios Pero el Señor es el mismo Amén Amén Pero Dios que hace todas las cosas En todo Es el mismo Amén 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 Gloria a Dios Pero a cada uno Mire A cada uno Le es dada la manifestación Del Espíritu para provecho Porque a este es dada Por el Espíritu Palabra de sabiduría Amén A otro Palabra de ciencia Amén Según El mismo Espíritu Amén A otro Fe Amén Por el mismo Espíritu Amén Y a otro Dones de sanidad Por el mismo Espíritu Amén A otro El hacer milagros Amén A otro Profecía A otro Discernimiento De Espíritu Amén A otro Diverso Género de lengua Amén Y a otro Interpretación De lengua Pero todas estas cosas Las hace uno Y el mismo Espíritu Amén Amén Repartiendo a cada uno En particular Como Él quiere Amén Entonces tienes que tú Descubrir Que es lo que Dios Te ha dado Amén Para que no sigas Más adorando Al diablo Amén Amén O adorando A los médicos Amén O que este médico Que es bueno Está bien Está bien Está correcto Pero no adores Tanto al médico Amén Hay un Dios Hay un Dios Que va más allá Hay un Dios Que es el gran Sanador Amén Amén Porque así como el cuerpo Es uno Y tiene muchos miembros Pero todos los miembros Del cuerpo Siendo muchos Son un solo cuerpo Así también Cristo Amén Porque Por un solo Espíritu Fuimos todos bautizados En un cuerpo O sea El mismo Espíritu Santo Que está en usted 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 Tiene que estar en mí Amén No hay dos Espíritus Santos Los hermanos del África Hay un hermano Que me está escribiendo De la guinea De la guinea Ecuatorial Del África Hermano Y quiero decirle Mi hermano Hay hermanos De distintos lugares Hay ministros En todo el mundo Hay oficio En todo el mundo Todos son bautizados Por un solo Espíritu Amén Gloria a Dios No hay dos Espíritus Santos Bendito a Él Hay un solo Espíritu Amén Gloria a Dios Usted va a encontrar Que de repente Tú estás conversando Con el hermano De Carolina O con el hermano De Monterrey Con el hermano Del África Con el hermano Gavarri De acá de España Y va a encontrar Que están hablando El mismo idioma Porque todos Tenemos que tener El mismo Espíritu Santo Amén Gloria a Dios Gloria a Dios No hay diferencia La verdad Habla inglés O habla francés O habla alemán O habla chino Todo El mismo Espíritu Santo Amén 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 En la pirámide Ustedes van a ver Arriba Cuando termina La manifestación De los siete mensajeros Hay una parte Que se para Con la pira de Corona Y ahí se colocó Espíritu Santo Hoy día ya Todos los mensajeros Han sido retirados Y el que está Trabajando Con usted Conmigo Se llama Espíritu Santo Amén 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 Y él nos está Llevando A un lugar Donde no hay Denominación Amén Amén A un lugar Donde todos Tenemos que juntarnos Amén Y ese lugar Se llama La Palabra Amén 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 No hay acepción De personas Porque el Espíritu Santo No va a quitar El enojo Amén Amén El Espíritu Santo No va a quitar Esa mirada Diabólica Amén Amén O endiablada Amén Amén El Espíritu Santo Te va a quitar Esa mirada De conquista Amén Amén El Espíritu Santo Va a sacar Todo eso Que está de más en ti Amén 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 ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos dicen amén? Amén Amén Entonces el cuerpo Necesita El Espíritu Santo Amén Y a medida que El Espíritu Santo Va trabajando Tú puedes pedir Quiero más Quiero más De tu Espíritu Santo Amén Porque sin Él No soy nada Amén Amén Entonces si tú me llamaste Va a dármelo más Amén Gloria a Dios Dice Porque por un solo Espíritu Fuimos todos bautizados En un cuerpo Amén Amén Sean judíos o griegos Amén Está el video Está el video De los judíos Del hermano Moslo Pongámoslo 20 minutos Es para que veamos esto Que dice Porque por un solo Espíritu Somos todos Sean judíos O griegos Sean esclavos Libres Y como el Espíritu Santo Está llamando A judíos Que están ahí reunidos En distintas partes Están recibiendo A profetas Pero no mezcle Estos judíos Que están recibiendo A profetas Con los judíos Que van a recibir A Elías No los mezcle Con los 144.000 Cuando vea Un video Usted Vea bien Lo que está Escuchando Amén Que escuche I've always had a feeling For the Jewish people Perhaps there's none here This morning But I have a feeling For them Always have And I believe That someday The Gentile church Will take the message To the Jew As the Jew gave it To the Gentiles I believe that With all my heart And then when that goes back To the Jew in full You watch The Gentile door Will close And it'll be Jew So now's the time I'm so glad To be in Right now Only inside I got a call The other day It was November The 13th I believe it was It was November November 13 And it was about 10.30 at night And my phone rang I was just about Half way asleep So I answered the phone And the man said Is this David Musgrove Is this David Musgrove That believes That Malachi 4 and 5 That Malachi 4 and 5 Was William Branham Was William Branham And I said Yes I am And I said Yes I am He said Well I am a Jewish Orthodox Rabbi He said I live in New York City And myself and an uncle We are rabbis Over 3000 Jews And he said I had a dream And in the dream I was told to contact David Musgrove That believed in the message Of Malachi 4 and 5 He said I didn't have a computer Because we are Orthodox Jews He said I didn't have a computer So he said I went to a friend He said I had him to run a search On a David Musgrove Bajo el nombre That was connected With Malachi 4 David Musgrove Conectado a Malachi 4 He said And we found your name On the internet That you as a minister That you were a minister That preached the message Of this William Branham And I said Yes sir I said So I called you To tell you about this dream Because you was the one I was supposed to call We didn't know each other Of course Never met each other Never heard my name before He said In my dream He said I dreamed That there was 144,000 By number Of my Jewish brethren He said It was like They had a seal on them And he said And these 144,000 They were crying out William Branham Was the prophet To the Gentiles To fulfill Malachi 4 and 5 Malachi 4 and 5 Well to say the least I was wide awake And then he started telling me About the different things That was happening That was happening And how that they was embracing The fact that William Branham Was the prophet To the Gentiles That fulfilled Malachi 4 and 5 Well brother Branham said When that 144 When those 144,000 Comes forth We're gonna be gone We're gonna be gone So do you see how close it is You know I mentioned to you Just a little bit The other day About a testimony That happened November the 1st Que sucedió en noviembre 2016 En el 2016 And this is The account of what happened Y este es el recuento De lo que sucedió Que lo envié a los ministros Aquellos de los que tengo El correo electrónico Y se lo envié también A hermano Billy Paul Branham Y a hermano Joseph Branham This is the account Esta es el recuento That I sent Que yo le envié I said Dear ministering brother in Christ Hermanos ministros en Cristo I wanted to share with you A testimony Concerning a call Concerning a call Who asked Are you David Musgrove That believes in Malachi 4 and 5 I answered yes I am Y yo le dije Si señor soy yo He then said I was supposed to call you As you were a part of a dream That I had He told me he was a Jewish Orthodox rabbi Que él era un judío Rabino And that he and his uncle Were rabbis over 3000 Y él y su tío Tienen una congregación de 3000 Orthodox Jews In New York County En la ciudad de Nueva York To give you a little bit Of background Y para darle un poco De trasfondo My wife and I Had just played a tape Mi esposa y yo Esa noche Estábamos tocando una cinta Just a few hours Before this Unas pocas horas Antes de que recibí La llamada Donde el hermano Branham Preached his first time ever Estaba predicando Por primera vez En una sinagoga judía The name of the tape Y en la cinta Is the path of life Se llama El sendero de vida Preached in 1962 In Los Angeles, California Where in the very Opening paragraph Y ahí en los párrafos De apertura The prophet said this El prophet dijo esto And then being my first time In a Jewish synagogue Siendo mi primer tiempo Aquí En la sinagoga judía It is quite a rare treat For me Es algo que me emociona Grandemente And then understanding More of this Y entendiendo un poco Más de sobre esto The order of these scrolls How they're taken care of And so forth I've been a good time To come in sometime Yo he estado ansiando Venir aquí Into this Jewish synagogue And have a healing service Y tener un servicio De sanidad divina And the people Started clapping Y la gente comenzó A aplaudir And Brother Branson I've always had a feeling For the Jewish people Siempre he tenido Un sentir por los judíos Perhaps there's none here But this morning But I have a feeling For them Always have And I believe That someday The Gentile church Will take the message To the Jew As the Jew gave it To the Gentile I believe that With all of my heart And then when that Goes back to the Jew In full You watch the Gentile Door Will be closed then And it'll be to the Jews So Brother Branson Says so now Is the time Now I just heard that tape And then this Jewish Orthodox Rant of Paul Now Brother Branson Said there's two types Of Jews There's the Wall Street Jews Aquel que habita En la calle Wall De Nueva York Directly into money Que están en la financia But he said But then there's The Orthodox But there's The Orthodox Jew That are very Consagrated Very dedicated And this man Said he was An Orthodox Jew So the letter Continues So when I received The call From the Jewish Orthodox Rabbi God had already Quite alerted me To the promise Of the message To the Orthodox Jew The rabbi Then spoke And he said I had a dream And was told To share it With a David Musgrove He said He did not Know Who David Musgrove Was And since They are Orthodox Jews Having nothing To do with the world Or he doesn't Use computers However He said He had a friend To find me On the web He said He only knew me By name And through My being connected With Malachi 4 and 5 In the dream He stated He had saw The number Of 144,000 Orthodox Jews With a seal On them And that they Were receiving That William Branham Was the prophet Of Malachi 4 and 5 To the Gentiles He knew Already Of almost 3,000 Orthodox Jews Who had already Received that fact That William Branham Was the prophet That came to this Generation To the Gentiles He could clearly See As he had Looked up Some messages Of William Branham That this man Must have known The Jewish faith And have read The Torah He stated That when he saw The things That brother Branham Predicaba Like serpent seed And predestination And one God The Jewish people Agreed that he Was truly a prophet Who understood The scriptures He said Jews Believe the serpent seed That brother Branham Identified These basic truths That could never Be denied By the Jewish people He said A most important Factor Was that Brother Branham Believed in one God Because a Jew Could never receive Any Gentile teaching That taught There were three gods He also spoke That was studying The message His eyes had been opened Even though He was an orthodox Jewish rabbi To the fact That he needed To be baptized In the name Of the Lord Jesus Christ Oh my my Because this Being such a major thing Being a Jew Siendo un judio And so He went on To tell me He was 39 years old He said Today is my birthday He said And so Being a Jew He said I searched out In secret Somebody That would baptize me In the name Of the Lord Jesus Christ And he said I found Through some of my family That converted To the oneness people A minister That instead of Baptizing me In Jesus name Would baptize me In the name Of the Lord Jesus Christ But he said Since he was A denominational man Is that a good baptism Or is it not A good baptism I said Brother It's not the man It's what's already Happened in the heart Amen Glory The conversation Now this conversation With the Jewish rabbi It lasted Three and a half hours Start at 10.30 And we spoke about Subjects About the baptism Of the Holy Ghost The Godhead The second coming Of Christ The Gentiles Taking the message Of Malachi 4.5 To the Jews Now this really got him When I said As Messiah Present And he came alive On the other end He started speaking In Hebrew When I said As Messiah Present Not yesterday But present tense Right now Amen I could tell When I presented The message As Messiah Present It opened up His understanding To understand Something he'd Never considered Sometime He would cry And then he would Speak in Hebrew Then he asked me Would I pray for him When I prayed for him The anointing Came down And he cried out Is this what The Holy Ghost Is about And I said Yes my brother This is the promise You shall Receive The gift Of the Holy Ghost At that point He was crying And he started Singing in Hebrew And then he called me Brother Musgrove He said Brother Musgrove I'm shaking Like a leaf I've never experienced Nothing like this In my life Something is happening And oh there was Something happening On my life He was crying Singing in Hebrew To say the least I was having I was having Myself A Jubilee He then told me He had never Experienced Anything like this In his whole life And he commented That he was shaking Like a leaf The Orthodox Jewish Rabirai Said he spoke Three different languages The main language Being Hebrew Which he spoke All of his life He also noted His lineage Could be traced All the way back To King David I have to think Whenever he said that That my lineage I can trace All the way back As a royal seed Of Abraham Amen Amen Brother Victor All the way back As a royal seed Of Abraham Amen His main concern Oh he went on To say He told me What his name was Which was in Hebrew And so In another time That I talked to him I wrote down his name In Hebrew His main concern He said Seemed to be How would the Gentiles Accept an Orthodox Jew Seeing they wore The Jewish garments He said The Jewish Orthodox Has a very high standard Particularly with the way The women dress And that they were Totally separated From the world His second concern Y su segunda preocupación Was even though Aunque He knew of already El ya conocía Over 3,000 Más de 3,000 Jews That have accepted That William Branham Was the prophet Of Malachi 4 and 5 How would the rest Of the Jews Respond I then referred him Back to his dream With 144,000 Had the seal of God On them Meaning the seed of God Is already there And when the light Strikes It will only be A fight No va a ser Una batalla Con esos que tienen El sello de Dios 144,000 Sellados Solamente esperando Para que los Gentiles Se tomen el salvivamiento Y lo lleven A los judíos It's something God Is already ordained No es para ellos Es que Dios lo ordenó Glory be to God Glory be to God I also referred to Moses and Elijah También nos referimos A Moisés y Elías Como Moisés y Elías Literalmente Would kill the prophets Van a ser Van a ser muertos Van a ser muertos Como profetas Y los 144,000 Van a recibir El bautismo Del Espíritu Santo El mismo Espíritu Santo Que la novia gentil tuvo Va a llevar El evangelio A los judíos Amen Glory I told him About the appearing Of the literal Moses and Elijah To the Jews And that the gentiles As the prophet said Will take the gospel Back to the Jews Just like 2,000 years ago The Jew had brought it To the gentiles I said This Messiah Would be dynamic To the mechanics That has been crucified afresh In this generation And brought to an open chain But the Jews Would acknowledge Messiah Present tense To their generation That Brother Branham Said would be Que el Manuel Branham Dio que así sería El avivamiento De los judíos I put in the note Here to say the least I have not slept Very much Yo no he dormido Mucho Otro punto clave Is that after this call From the Jewish Or the Orthodox I was writing This testimony To you I was writing This testimony And the day I was writing The testimony On the voice of God Website In the voice of God There was a quote Of the day In the voice of God Of the day How many of you saw The quote of the day On the voice of God Website Was from a tape Called the great coming revival Llamado el avivamiento Que viene And the outpouring Of the Holy Spirit Y el derramamiento Del Espíritu Santo Oh my The great coming revival El gran avivamiento Que viene Y el derramamiento Del Espíritu Santo And this one Brother Branham said This is the day I was writing The testimony After the Jewish Rabbi And on this tape Brother Branham said It will be light In the evening time The clouds broke back Denominations are broke Hallelujah The peoples has entered Into The baptism Of the Holy Spirit With signs And wonders Just like they had In the beginning It will be light In the evening time And remember It was in the evening time When the bride Was chosen Rebecca was taken In the evening time It was the evening time That she met Isaac He was out in the field It's the evening time Our Gentile revival Is ending Pretty soon And the Jews Are going to take The revival As soon as they can see The power of God Manifesting And receive the Holy Ghost They'll take the gospel Our Gentile days Are ending Get into the kingdom Of God While there's a chance Get into that kingdom Oh my Hallelujah You can only imagine After talking to that Jewish rabbi How that I felt When I come on the voice of God When I come on the voice of God Well I'm just giving you An account That I must have been Supposed to have told you Because in the dream My name was there And I'm a nobody But I'm here to tell you 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 Que aunque no están En su tierra Como llamamos nosotros Israel Pero están acá Pero aún están cumpliendo La palabra Y quedándose con su creencia Que tienen Y con todo Dios baja Y le hace ver De Malaquías 4.5 Porque Tenían que verlo Mostrárselo Para que ellos vean Que cuando la puerta Sea cerrada De aquí de los gentiles Ninguno más puede entrar Porque el evangelio Se vuelve a los judíos Y dice su siervo Y allá va a aparecer Elías Con el mensaje No es otro mensaje Es el mismo mensaje Amén No es que lo vaya a llevar Malaquías 4.5 O el hermano No, no Malaquías 4.5 Es Dios Y Dios va a estar ahí De nuevo En Elías Tivita Y dice Y Dios No solamente Le va a enviarle Uno Le va a enviarle dos Moisés La ley Y la gracia Porque recuerda Dice En el quinto sello Cuando Dios Le hace ver La manifestación De los gentiles Dice Dios demostró Que era uno Para los gentiles Pero para Israel Eran dos Y cuando usted Lee la escritura Y ve De estos 144.000 Que vienen sellados Dice la Biblia Acá en Apocalipsis Que ellos Ni aún Habían conocido Mujeres Eran vírgenes O sea Son gente A mí me tocó ver En Israel Dos sábados Pude verlos Como De chicos más grandes Están en su sala Leyendo Y moviéndose Y estaban ahí leyendo Y están todo el día Son gente Consagrada Dedicada Y lo más grande Que vienen sellados No es como El judío O el gentil O usted O yo Que ya No venimos Vírgenes Pero ellos Vienen vírgenes No han sido Casados Amén No han tenido Nunca Una mujer Estos 144.000 Que Dios Escoge En Israel Son puros Para servir A la novia Oh Dios Nos ayude A nosotros Amén Amén Léalo Ahí está la Biblia Si no la has leído Léala de nuevo Amén Dios Dios El mismo De ayer De hoy Por los siglos Por eso Que si hay judío Acá en la tierra gentil Dios Lo va a rescatarlo Porque el testimonio Que ellos tienen Es mejor que el nuestro Amén Mire Dice Porque Por un Su respito Fue bautizado En un cuerpo Sean Judío O griego Ser esclavo Libre Y todo Y a todo Se nos dio A beber De un mismo Espíritu Amén Amén Ya ve usted Que este rabino No pudo encontrar A alguien Del mensaje Encontró Un rabino Unitario O sea Un pastor Unitario Que bautizaba En el nombre De Jesucristo Amén 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 ¿Puedes decirle hermano Está bien bautizado O mal bautizado? Amén Porque el pidió Ser bautizado En el nombre Del Señor Jesucristo Amén 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 Entonces Dios Si faltan Creyentes Y quiero que ustedes Miren bien esta mañana Si faltan De su familia Quiero decirle Que Dios los tiene en cuenta Amén Y Dios Los va a traer Porque Dios No es Dios Que mienta Si su hijo No está convertido Si su hija No está convertida Mire para Dios No tiene nada que ver Es que usted crea Amén Amén Usted Es el creyente Amén Es como si esta mañana Si usted Si usted tiene que aceptar Que Cristo es su sanador Amén Para que la sanidad Venga a su cuerpo Amén Amén Si usted no acepta Que el es sanador Menos Dios no lo puede sanarlo Amén Y serás salvo Y serás salvo Y serás salvo tú Y tu casa Amén 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 Entonces usted dice Hoy día Tengo mi familia Que no lo veo aquí Pero va a verlo Amén No importa que tú No le hables Ni le digas nada Dios De todas maneras Son míos Dios Yo estoy creyendo La promesa Amén Que tu siervo dijo En el mensaje De la señal El milenio No es para usted solo Es para el hogar entero Amén Amén Así que Dios No dé gracia Mi hermano Tenemos que creer Que el Espíritu Santo No es para mí solo Es para el hogar entero Amén Si Dios te llamó Si Dios te escogió Amén Si Dios te bautizó Amén Si todos estamos bebiendo De un mismo Espíritu Santo Además el cuerpo No es un solo miembro Sino muchos Amén Amén Si digiere el pie Porque no soy mano No soy del cuerpo Pero eso No será del cuerpo Y si digiere la oreja Porque no soy ojo No soy del cuerpo Por eso no será del cuerpo Si todo el cuerpo Fuere ojo ¿Dónde estaría el oído? Si todo fuese oído ¿Dónde estaría el olfato? Más ahora Dios ha colocado Los miembros Cada uno de ellos En el cuerpo Como Él quiso Porque si todos fueran Un solo miembro ¿Dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros Pero el cuerpo Es uno solo Fue decir que cuando Venimos a la iglesia Y pasamos a ser un cuerpo Ninguno puede Destichar al otro Amén Entonces Si el hermano Está cumpliendo Una labor en la puerta Y él ha llegado Media hora antes A veces llegan Una hora antes A orar A limpiar Y usted viene Usted tendrá respeto Por el hermano Que ya llegó Temprano A abrir la puerta Usted ya no vendrá Con prepotencia Porque el que viene Con prepotencia No sabe Dónde está parado Amén ¿Me entiendes? Porque el hermano Que está en la puerta Se sacrificó Para ir más temprano Amén Se sacrificó Para limpiar las bancas Y está aquí Mi hermano Esperándolo Entonces usted Sabe a lo que viene Cuando entró Ya no es usted Usted es un adorador Por eso que muchas personas Se le olvida Que cuando venimos A la iglesia Venimos a adorar Ya usted No es usted Ahora ese Que viene adentro El que viene a adorar Y usted no quiere Traerle confusión Ni confundirlo Amén Por eso es que a veces Nosotros Algunos todavía No sabemos Dónde estamos parados Y yo todo lo que he querido Hablar este último mes Mi hermano Este mes que ya ha pasado Que usted sepa Que estamos parados Aquí en qué lugar Amén Sepa también Que si este lugar Dios nos cogió Dios nos va a sanar Amén Amén Entonces Ni el ojo Puede decir De la mano No te necesito Ni tampoco La cabeza A los pies No tengo necesidad De vosotros Antes bien Los miembros del cuerpo Que parecen más débiles Son los más necesarios Amén Amén Y aquellos del cuerpo Que nos parecen menos dignos A estos vestimos más dignamente Y los que nosotros son menos decorosos Se tratan con más decoro Amén Porque los que nosotros son más decorosos No tienen necesidad Pero Dios Ordenó el cuerpo Dando más abundante honor Al que le faltaba Amén Para que no haya Desaveniencia en el cuerpo Padre Si es que los miembros Todos se preocupen Los unos Por los otros Amén ¿Cuántos lo creen así? Amén Amén Entonces vemos hermanos Que fallan la reunión Empezamos a orar por ellos Hoy día veo aquí A mi hermano Juan Carlos Que no lo veo esta mañana Porque fue a buscar Vino y así Vino Fue a buscar uva Y también andaba con su vehículo Que tenía que sacar La reacción técnica Algún problema Tiene que haber estado Hoy día Aquí Que ya con la uva Entonces Vemos A mi hermano A mi hermano Aníbal Con nuestra hermana Cintia Tres reuniones Cuatro Que no la vemos Entonces vamos a estar orando Por ello Amén Si es la enfermedad Si es el tendón No sé Pero Dios tiene que hacer algo Amén Entonces todo en el cuerpo Comenzamos a preocuparnos Comenzamos a orar Porque si un miembro se duele Se duele todo el cuerpo Amén Dios nos ha dado Esto a aparato Para que si en la casa Lo vemos Puede que Que no se dé cuenta Que falta Pero en el aparato Usted está mirándolo A ver que falta Amén En este aparato Se ve Quien adora Quien no adora Amén En este aparato Se ve Cuando el hermano duerme Amén Amén Cuando está bostezando Amén Se ve Que está enojado Amén Y no miente Este aparato Amén Y entonces ¿Cuánto más Será ante Cristo? Amén 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 Oh Dios nos ayude Amén Dios nos dé gracia ¿Cuánto será Cuando Dios allá Aparezca el gran Televisor de Dios Y aparezca Todo lo que hicimos Aquí en la tierra Amén 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 Y quizá usted se cree Santito Y allá va a aparecer todo Amén 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 Cuando este aparato Aquí Esta misma imagen Usted la está viendo Quizá en España La están viendo Los hermanos De México Quizá mi hermano Hasta donde llega Y es la misma imagen No cambia nada Amén Amén Los mismos rostros Amén 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 Santos Y otra hermanita Una hermanita De Texas Una hermana De Georgia También es una hermanita Que están viendo Los mensajes Esta mañana El hermano De Nueva Guinea Ecuatorial Mi hermano Que está para el otro lado Nuestro hermano Rainer También de Valencia Y yo le puedo decir Tanto hermano Y están viendo La misma imagen Que usted está viendo Amén Gloria a Dios Y están viendo Su carácter Amén Aleluya Amén Y así dice el hermano Hermano Porque ese hermano Nunca Nunca le da Las manos Siempre está Ahí Y los tiene Identificados Amén 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 Mi hermano Jorge Barrio De Uruguay Él ve siempre Los videos Mi hermano Y él me dice Siempre Y ese hermano Y este Y este hermano Hace tiempo No veo a este hermano Me dice Amén ¿Y usted se preocupa Por su hermano? ¿Cuánto dicen amén? ¿Usted se preocupa Por su madre Si hoy día comió? Los que tenemos Madre viva ¿Usted se preocupa Hoy día Por su padre Si tenía comida O no tenía comida O que al viejo Lo parta Cuidado La Biblia dice Que Que cuando tu madre Envejeciere No la menosprecie Amén 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 A él se lo dijo A él se lo dijo Oh Vienen en la luna Oh Dios No ayuda a nosotros Amén Dios Es el mismo De ayer Hoy por los siglos Amén Dios nunca ha fallado Amén Dios es un Dios Correcto Amén Por eso que ojalá Dios nos ayude a nosotros Amén Amén Si usted Ve en la casa Y aunque no se llegue El video de aquí Puede entrar Hay su internet En la casa Al Avistream Y usted puede entrar Ahí a la página Y va a ver el mensaje Completo Yo tengo Un internet malísimo En mi casa La señal es bajísima Quizás sean 280 380 En kilos Estamos hablando No alcance En el amigo Ay ¿Para qué le sigo hablando más? Y es baja 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 Y Y logro ver Los mensajes Cuando no En la Instagram Cuando no los tengo en la mano Amén Y usted Ah no Si ya lo oía Yo ya lo oía Pero me gusta verlo Ver su expresión Ver su gratitud Ver Si estamos cumpliendo Romanos 12.1 Romanos 12.2 Amén ¿Qué es lo que decía Romanos 12.2 Para terminar esta mañana? Porque esa no fue la hora Mi hermano Son 12.10 O 12.20 12.20 12.20 Hermana Uh Vamos a ir a la una Entonces Y los que no tomamos desayuno Bueno Lo aguantamos Bueno para mí No tengo problemas Tengo reservas Amén Así que hermanos Os ruego Por la misericordia de Dios Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio Vivo Amén ¿Está vivo hermano Aquí esta mañana? Amén Santo Amén Que su sacrificio sea Santo Amén Agradable a Dios Amén Gloria a Dios Que por lo menos cuando lo vean Que se vea que esté Está agradecido Amén Amén Agradable a Dios Que vuestro culto racional Amén No os conforméis este siglo Sino transformados Por medio De la renovación de vuestro entendimiento Para que comprobéis Cuál sea La buena voluntad de Dios Agradable Amén Y perfecta Amén Digo pues Por la gracia que me es dada A cada cual Que está entre vosotros Que no tenga Más alto Concepto Concepto de sí Que el que debe tener Sino que piense de sí Con cordura Amén Conforme A la medida de fe Que Dios Repartió A cada uno Amén Significa que ninguno Se sienta más grande Que el otro Amén 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 Por eso el hermano Brancan Dijo en el séptimo sello Ninguna trompeta Es más grande Que la otra El que toca la trompeta Es grande Amén Amén Todos aquí somos iguales Amén Pero el que toca la trompeta Le damos el valor Amén Y ese solamente Es el Espíritu Santo Amén 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 Porque de la manera Que en un cuerpo Tenemos muchos miembros Pero no todos los miembros Tienen la misma función Amén Así nosotros Siendo Siendo muchos Somos Un cuerpo en Cristo Y todos miembros Los unos de los otros De manera Que teniendo Diferentes dones Según la gracia Que nos es dada Si el de profecía Úsese conforme A la medida de la fe O si de servicio En servir O el que enseña La enseñanza El que solta La soltación El que reparte Con Con Liberaridad El que preside Con solicitud El que hace Misericordia Con alegría El amor Sea sin fingimiento Amén Amén Aborrecer Aborrecer Lo malo Y seguir lo bueno Amados Amados Los unos a los otros Con amor fraternal En cuanto a honra Prefiriéndolos Los unos a los otros Amén En lo que requiere Diligencia No perezosos Fervientes en espíritu Sirviendo al Señor Gozosos en la esperanza Sufridos en la tribulación Contantes En la oración Compartiendo Para la necesidad De los santos Practicando La hospitalidad Bendecid A los que os persiguen Bendecid Y no maldigáis Gozaos Con los que se gozan Llorad Con los que lloran Unánime Unánime Entre vosotros Amén Unánime Entre vosotros No altivos Sino asociándose Asociándose Con los humildes No seis sabios En vuestra propia opinión No paguéis a nadie Mal por mal ¿Cuánto dicen amén? Procurad lo bueno Delante De todos los hombres Si es posible En cuanto dependa De vosotros Estad en paz Con todos los hombres No venguéis Vosotros mismos Amados míos Sino dejar lugar A la ira de Dios Porque Cristo está Mía en la venganza Yo pagaré Dice el Señor Así que Si tu enemigo Tuviera hambre Amén Dale de comer Amén Si tuviera sed Dale de beber Pues haciendo esto Asco de fuego Amontronarás Sobre tu cabeza No No seas Vencido De lo malo Sino Vence con el bien Amén El mal Amén 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 Que no van a aguantar Que no van a aguantar Todos Así que Dios Nos ayude Amén Dios nos dé Gracia Amén Amén Y que Dios Nos dé fuerza A todos Para saber Que estamos O que hemos sido Llamados No por un hombre Hemos sido Llamados Por el Espíritu Santo Amén Amén Si mi oreja Mi oído Tiene cerilla Dentro Necesita Mis dedos O necesito Un palito Para limpiarlo Ah Si aquí atrás Se junta Mugre Necesito Mis dedos Para pasarme Amén Todos dependen Aquí yo no No me noto Que estoy adiondo Pero mi paso D o si Si Está un poquito adiondo Entonces Todos dependemos Del uno Del otro Ningún miembro Es más importante Que el otro Amén O que Dios Nos ayude A nosotros Y aquí en la iglesia Ninguno es más grande Que el otro Amén Todos dependemos Del uno Del otro Amén Para que haya armonía El diácono El síndico El que está en la puerta El hermano Que está ayudando Los vehículos Todos Están cumpliendo Una función Ah Los hermanos Que cocinan La hermana Esto Como yo dije Estos días Lamentablemente Cuando se hizo El almuerzo La comida Para la hermana Génesis Más del 90% Aquí Se enfermó Con colitis Y con todo Mi hermano Aquí Guillermo Que sería el ejército Usted no se enfermó Estoy bien Pero después Andaba corriendo Bueno Mala suerte Yo no me enfermé Amén Entonces Lo que tiene que hacer Mi hermana Rosita Y mi hermana Cinta Que estaban cocinando Ver qué material Compraron ese día Qué cosas Se les pasó Porque tiene que haber Algo que Tienen que Chequear Todos los alimentos Que compraron Cómo los compraron Dónde los compraron Algún alimento Se hicieron enfermar Uno o dos No es problema Pero cuando se enferman Una cantidad Ya es problema Y todavía con colitis Amén Y otros no paran Por los dos lados Entonces Eso es lo que Tienen que examinarse Ojalá Dios Nos ayude Nosotros Amén Algunos hermanos Estuvieron dos días Estuvieron tres días Hasta que salieron Entonces No estamos haciendo Una crítica Para destruirlo Estamos haciendo Una crítica Que tenemos que aceptarla Amén Pero tenemos que ver Las hermanas que cocinan Los hermanos que compraron Dónde compraron Porque en alguna parte Tiene que estar la base Amén Dios nos ayude No me puede decir Que no oramos por manos Pero Ojalá Dios nos sea ayudando Pero eso No aceptamos La crítica Preferimos No enojamos Por lo más rápido Enojarnos Y van a andarlo a cambiar No aceptamos Una cosa Que está en juego Varias vidas Oh Dios Nos ayude Nosotros Dios nos dé gracia Amén Que Dios Sea el mismo De ayer oí Por los siglos Amén Si mañana Compramos un alimento Donde el hermano Jorge Y Y Y se descompuso Y la persona Tuvieron que hallarlo Urgente Tenemos que ver Él tiene que ver Dónde compró Ese alimento Verlo Si estaba vencido O no estaba vencido Y Ver las características Él no se puede enojar Porque un hermano Se lo lleve al hospital El hermano Día que lo llevan allá Hermano ¿Cómo fue que le diste Este alimento El hermano Y el hermano Se va Vinagre No No Oh Dios Nos está ayudando A veces Nuestro carácter Vinagre Nos saca afuera Amén Ojalá Dios Nos sea ayudando Amén Amén Dios el mismo Todos los miembros Necesitamos Los unos De los otros Amén Los que venden Alimentos Es complicado Porque tiene que ser Un servicio Sanidad Mi hermano Tiene que estar al día Amén Más encima Hoy día Usted sabe Lo que ha sucedido Con los alimentos Imagínese Brasil Lo enbetuna Con un asunto Y mete Y cuánto daño Causaba con las carnes Mi hermano Y quizás Esta carne La hermana La compraron en Brasil O sea De Brasil No sé Yo no lo sé Los hermanos Que andaron comprando Si han hecho Una investigación O no Yo lo hablé De aquí Pero han hecho Una investigación Donde lo compraron Donde lo hicieron O se quedaron Ahí tranquilito Tienen que hacerlo Porque están Dependiendo vidas No que haces Tranquilada Pasó Pasó No Mi hermano Si caen 15 O 20 O 30 Y Sanidad Lo agarran Imagínese No Hermano Es cosa seria Dios nos ayuda A nosotros Dios nos De gracia Manipular Alimento No es llegar Y manipularlo Amén Tiene que haber Bastante Seriedad En lo que hacemos Amén Así que Dios Nos ayude Nosotros Vamos a ponernos De pie Mi hermano Que ojalá Recapacitemos Amén Padre Te damos las gracias Estamos Estamos agradecidos Porque yo creo Con todo mi corazón Que el alimento Que tú nos das Es para vida Señor Amén Y tú eres Nuestro sanador A veces El pastor Pedicador Puede ser un poquito Agrio En algunas cosas Que diga Y se malentienden Padre Pero Nunca quizá El pastor Pedicador Va a querer Que alguien Salga mal O se enoje Pero que queremos Que todos Lleguemos Al arrepentimiento Amén Como esta mañana Que todos Lleguemos A reconocer Que tú eres Nuestro sanador Amén Y la única manera Que pueda haber Sanidad Para nosotros Es reconocer Que tú eres Mi sanador Amén Y entonces Dios nos sanará Amén Amén Señor Te amamos Y te bendecimos Te damos las gracias Ayuda hermanos Y hermanas Aquí en este lugar Que no han nacido En el reino Ayúdanos A nacer En el reino Padre Dale Tu Espíritu Santo Padre No lo dejes A media Padre Llénalos Llénalos Padre Cada día más Llénalos Con tu Espíritu Santo Porque sabemos Que tú estás Viniendo esta mañana Tú has venido Esta mañana Para hablarnos Para corregirnos Para enseñarnos Señor Y hemos leído Este testimonio Del hermano Billy Paul Hemos escuchado Este testimonio De estos rabinos Padre Sintiendo el jalón Tuyo Padre Hablándoles Tú eres un Dios Grande Padre Tú eres un Dios Maravilloso Nada se te está Escapando Todo está en línea Padre Ayúdanos A mantenernos en línea Apareja nuestras vidas Apareja nuestros Corazones Tu fuerza divina Sea bajando Padre Tu divina fuerza Baje Gracias te damos Señor Te amamos Te bendecimos Oramos por este pueblo De Colombia Padre Por las grandes Ventavales de lluvia Que han venido Tú seas ayudando Si hay hermanos En esa zona Padre Rescatándolos Librandolos Como nuestros hermanos Ahí en Chiclagos Y en esta parte En Perú Que han causado Tanto estrago Seas tu guianza Seas tu misericordia Bajando Padre Eres tu único Dios real Y verdadero El Dios Que nunca ha fallado Padre Te ruego también Por ese pueblo De Venezuela Padre Por las leyes Que han estado Siendo dictadas Padre Por los conflictos Que hay Si hay creyentes Libralos Señor Seas tu gracia Bajando Padre Tu misericordia Ayudándole Señor Vemos un mundo En peligro En pelea En pleitos Señor Vemos iglesias En pleitos Hermanos En pleitos Pero hay uno solo Que nos puede sacar De ahí Señor Y eres tú Padre El gran Espíritu Santo Sanidad Venga todo Mi hermano Y mi hermana Tú eres nuestro sanador Por tu llaga Fuiste y sanado Gracias Gracias Señor Y si hubiera Aquí algún hermano Esta mañana Que está enfermo Sánalo Padre Pero queremos Que el primero Te acepte Como tu sanador Padre Y tú lo sanarás Señor Tú eres el mismo De ayer De hoy Y por los siglos Alabado Sea tu nombre Bendecido Sea tu nombre Gracias Dele gracias Dele gracias Mi hermano Mi hermana Dele gracias Dele la honra Dele la gloria Dele la alabanza Alábele mi hermano Alábele mi hermano Oh gracias Gracias Aleluya Aleluya Gracias 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 Señor Jesús Gracias Los protegió Te ha fallado Y nos vamos Y nos vamos Cantando Mi hermano Dele la gloria Dele la gloria Orgullo Orgullosa Deseo Te buscar Mientras creamos El gran precio Que Jesús pagó Por ti Prevención Dele la gloria Mientras creas Mientras creas Que Jesús Te va a cambiar Y no dudarás Y no dudarás En tu corazón Jamás Y creyeres Su palabra Desde el principio Hasta el final Redención Encontrarás Me encontrarás Me encontrarás Me encontrarás Me encontrarás A mi su boca Me pedió Por mi Le aboó Fue aconsejado, contigo el compañero, con sus manos bendiga, bendiga en tu corazón. Fue aconsejado, contigo el compañero, con sus manos bendiga, bendiga en tu corazón. Fue aconsejado, contigo el compañero, con sus manos bendiga, bendiga en tu corazón. Fue aconsejado, contigo el compañero, con sus manos bendiga, bendiga en tu corazón. Fue aconsejado, contigo el compañero, con sus manos bendiga, bendiga en tu corazón. Amén. 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 Mientras perdida, envíe tu corazón para darte redención, redención. Mientras haya espigas en el campo, mientras haya deseo de buscar, mientras creas el gran precio que Jesús pagó por ti, redención encontrarás. Mientras creas que Jesús te va a cambiar, y no dudarás en tu corazón jamás, y creyeres en su palabra, desde el principio hasta el final, redención encontrarás. Reencontrarás, reencontrarás. Mientras perdida, envíe tu corazón. Ven, padre, su boca. Ven, vente, yo por bien de amor. En sus capos, en la luz contigo el compartió. Con su par de eternidad, envíe tu corazón. Con su par de eternidad, envíe tu corazón. Para darte redención El pan de su boca Él te dio por pie de amor De sus campos cegados Contigo el compartió Con su mano es mentira Me pide tu corazón Para darte redención 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 Mientras creas en el profeta En el atardecer Mientras creas tu mensaje Y café de esconder Y no descanses en tus fuerzas Y solo esperas en el Redención 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 Mientras creas en el profeta En el atardecer Mientras creas su mensaje Y café de esconder Ven y no descanses en tus fuerzas y solo esperas en él redención hay en tu ser, hay en tu ser, hay en tu ser. Ven y no descanses en tus fuerzas. Ven y no descanses en tus fuerzas y solo esperas en tus fuerzas y solo esperas en tus fuerzas y solo esperas en tus fuerzas. Ven y no descanses en tus fuerzas y solo esperas en tus fuerzas y solo esperas en tus fuerzas y solo esperas en tus fuerzas. Con su mano escendida, repide tu corazón, para darte redención, redención. Gracias Padre, gloria. Gracias Padre. Gracias Padre. Gracias Padre. Gracias Padre. Gracias Padre. Gracias Padre.